Los municipios que se ubican en Apacilagua y Orocuina, en Choluteca, zona sur del país, se han declarado en emergencia por sequía. Las aldeas de Apacilagua, en Choluteca, son ocho, de los cuales su gente labora, en su mayoría, en la agricultura. Apacilagua, La Albarrada, La Garza, Los Limones, Los Mezcales, Monte Grande, San Felipe, Somoina. Su autoridad ha declarado en emergencia el municipio por la falta de lluvia. Como dicen en el pueblo, alegrón de pobre hubo con una repentina lluvia que despertó el interés de los productores en sembrar. Sin embargo, esta decisión no terminó nada bien, ya que las plantaciones no crecieron. Don Julio, muchas gracias por venir. De hecho, sí, es uno de los peores que hemos visto. Verano, en verano e invierno. Imagínense que ahorita nosotros estamos ya en septiembre, donde tendría que llover, donde tendríamos que ver las matas grandes y los campesinos perdieron su semilla. Ya no tienen ni siquiera la esperanza de volver a sembrar para que vuelva a llover, porque ya en noviembre volvemos a entrar otra vez al verano. Y en un mes creo que no vuelve a llover. Nosotros estamos realmente preocupadísimos. Tenemos 1.735 familias afectadas en todo el corredor de Apacilagua. Nosotros somos uno de los municipios que vive de la agricultura, de la ganadería. El 80% de nosotros vive de eso. Los padres de familia viven de eso. Ahorita que perdieron su quintalito, su medio de frijol, de maíz, lo pierden para tener la esperanza de cosechar. Y más bien lo que hizo fue perder el frijolito, el maíz, el maicillo. Autoridades dicen que las pérdidas serán arriba del 80% de la producción que compete a su territorio. Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos es una de las pocas instituciones que se han volcado para ayudar. La verdad es que nosotros acá en el municipio de Apacilagua como autoridades, la verdad nos sentimos muy preocupados porque cayó una tormenta y la gente sembró, porque ya era tiempo de sembrar. La gente sembró, los maíces enraizaron, otros maicitos sobrevivieron, como puede ver la zona. Crecieron un poquito, pero con la misma pues ya 27 días de no llover, perdieron la fuerza y entonces ya la gente sembró lo que es el maicillo, sembraron los frijoles y el maíz porque la gente pues acá vive de eso, de la agricultura. Entonces para nosotros es bastante preocupante como autoridades de que pues la verdad que Apacilagua sí es una gran crisis que se nos avecina y que ya está. 1.400 familias son las afectadas por la poca producción solo en Apacilagua. Según cifras proporcionadas a HCH, las pérdidas en producción de maíz son 1.800 manzanas, de frijoles 535 manzanas, de sorgo 200 manzanas. La móvil que recorre todo el país a cargo de Julio Alberto Maldonado en Orocuina, Choluteca, detalló que la situación agrícola no es diferente. El campo poco a poco pierde su color verde. La esperanza de una cosecha próspera desaparece entre los agricultores con impactos directos. Abono caro y demás productos utilizados para la cosecha con precios por las nubes. Los que a machete en mano y asadón trabajan la tierra dicen estar solo con Dios. Es listo, este mes se ha ido seco. Todo seco se ha ido. ¿Y la siembra de postrera cómo han hecho entonces ustedes? Esa es a la sede de Dios que vale que le echamos más grueso y maicillo. El maicillito ahí está. Así una que otra matita está de mayor grueso, está reviviendo. ¿Ustedes sembraron en seco? En seco sembramos. ¿Con la esperanza de que...? Ah, pues sí, con la esperanza de que... ¿Qué viene de allá de abonarla? Echándole un poquito de abono para ver si le damos una ayudadita. Una ayudadita que crezca más. Sí. Mire, esa gente de allá, mire, ahí está la tierra. Solo es una, la que se mira medio, medio, que se embró en seco aquel hombre. Y ahí las otras siembran. No, bueno, la pica. Sí, no es que no borró. Solo nació el maíz. Las cosechas se han quedado pequeñas. No hubo suficiente agua. Así como abono entregado. Dicen los que siembran la tierra, una burla es. Con tinte político, como siempre. Estaba a operar este motito de maíz porque sembramos, no nací, ese se cava. Y ahora esto lo logré aprovechar un aguajito que cayó, pues, y ustedes ven que quedó ralito. Ahí estábamos luchando. Nosotros aquí lo que lo opino fue medio quintal. Eso fue lo que los llevo. Medio quintal. Yo pues sí, medio quintal. Pero no le ajusta para lo que siempre. No, pues, supuestamente, verdad, primo, es un engaño. Porque, ¿usted cuánto le dieron? Medio saco. Pues sí, medio quintal daban para dos. ¿Para dos? Para dos. Sí, sí, sí. Eso es. Lo que es el bono tecnológico, el bono agrícola, se politizó. Es una lástima. Nosotros en Ampacilagua, el 68% es de extrema pobreza. Y que le vayan a preguntar a un campesino, licenciado, si es de la partidaria, si es del partido que ellos digan que está en gobierno. Y que el campesino le diga humildemente, como usted sabe que nosotros los campesinos somos bien humildes, decimos la verdad, somos honestos. Y que les diga que no, y esta persona no se lo dé, licenciado, eso tiene un nombre. Y eso el Señor Jesucristo los va a ver. Los va a ver porque la necesidad no tiene color político. El caliente sol de Apacilagua y en Orocuina, Choluteca, solamente nos llevan a una sola ruta. Su gente es amable, con cosechas totalmente perdidas. Corren el riesgo de estar a la puerta de una hambruna segura. La crisis de los municipios del sur de Choluteca se encuentran realmente preocupados. Debido a que solo les quedan 25 días de agua y no hay esperanza de cosechas. Para Noticias Hable Como Habla, con cámara de Alejandro Fiayos y en redacción de Mariela Arteaga, les informó Julio Maldonado.